Bienvenidos al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y os voy a enseñar unas cositas que me mandó Paper for You. Os enseñé la otra vez unas colecciones, pero os quise hacerlo en vídeos diferentes, ¿vale? Y os voy a enseñar otras cositas. Pero antes de nada, para que sepáis, porque me la habéis estado preguntando por privado y demás, la maquinita esta, la etiquetadora, esta de Fomemos, os dejaré los enlaces debajo del vídeo, por si queréis echarle un vistazo a la tienda y ya está, ¿vale? Os enseñé cómo hice etiquetas para comunión, os enseñé también que tengo etiquetado lo que son los botes de adhesivo para saber cuál es cuál. Para saber de qué adhesivo estoy utilizando. Y ahora os quiero enseñar esto. Tengo otras carpetas ahí también, pero para que lo veáis. Solemos tener restos de cartulina, es que a mí me ha pasado, y como a mí me ha pasado, pues lo digo. Esto también se puede hacer escrito a mano. Pero, bueno, como me mandaron la máquina, yo he aprovechado, queda más bonito así, y lo he querido hacer. Entonces, las carpetitas estas de plástico que tengo más ahí, ¿qué he hecho? Bueno, pues los restos de cartulina, por ejemplo, este es de almacén de papeles, ¿no? Pues pongo la cartulina aquí, almacén de papeles, cartulina, 180 gramos. Esta, almacén de papeles, cartulina, 210, 250, 315. Entonces, estos son cartulinas especiales, tengo otras ahí también que son diferentes, que son cartulinas, ahora no me acuerdo, que son también especiales, que son otro tipo de cartulinas. Pues para saber, cada vez que me va quedando resto, porque como la gran mayoría son blancas las que tengo, hay veces que ya el gramaje de uno y otro se parecen tanto, que es que no sé si es la de 200, 250, 210. Estas de aquí se parecen mucho, son muy parecidas, y entonces, pues nada, los restos que me van quedando los voy dejando aquí. Las grandes las tengo puestas en, ya sabéis que yo me hice un mueblecito para poner las cartulinas, con unas maderas, para poner todas las cartulinas. Bueno, pues tiene la bolsa puesta y etiquetadas también, para saber cuáles son cada una, y dónde las compré, y todo eso, ¿vale? Porque yo creo que así organizada es muchísimo mejor. Hay veces que me habéis preguntado, a ver, esta cartulina de dónde es, pues no me acuerdo, la tengo ahí de hace tiempo y no me acuerdo. Y así es una forma de que me van sobrando restos. Voy a echar manos de la cartulina grande de 180, miro restos que tengo aquí, ¿vale? Y los voy utilizando. Y así es como me lo he organizado yo. Y esas etiquetas, pues las he hecho con la maquinita. La maquinita trae esta etiqueta, ¿vale? Ya viene con la máquina. Aparte, la venden en círculo, de colores, transparentes, alargadas, con forma, de un montón, ¿vale? Yo os voy a dejar los enlaces por si os gusta, pero para que veáis también lo que me he hecho. Yo creo que así están mejor organizadas, por lo menos para mí. Que hay veces que me hago un lío con los recortes que antes lo tenía en las carpetas, pero las tenía en las carpetas de colores. En rosa, en lila, en negra. Y las blancas las tenía todas en una. Y entonces, claro, es imposible saber cuál es cuál. Y hay veces que la tonalidad de uno con otro también son diferentes. Y bueno, así las tengo organizadas. Y para que lo veáis, ¿vale? Otra cosita. Estoy utilizando la colección. Porque ahora vendrá un proyecto de comunión de niñas, celebrando mi comunión de Paper for You. ¿Vale? Y la que estoy utilizando es esta de aquí. Podéis utilizar la que queráis, ¿vale? La que tengáis. Pero esta de aquí. Y le he metido un poquito de dorado, ¿vale? Nada más que un poquito, que se vea un poquito, que no se vea mucho. Y estoy utilizando esta de aquí. ¿Qué más? Vale, para el taller online, que no hay fecha todavía, ¿vale? Pero la colección que voy a utilizar es esta de Paper for You, de bebé. ¿Vale? La podéis hacer con la colección que queráis, pero yo la colección que voy a utilizar es esta de aquí. Entonces, en Instagram tenéis fijado el teléfono, por si queréis información sobre el taller online, en directo, que haré. No está la fecha todavía. Ya cuando esté la fecha se comunicará, se enseñará lo que es el proyecto antes, por si os gusta, y ya está, ¿vale? Pero la colección que utilizaré va a ser esta de aquí. Vale, y ahora os voy a enseñar las cositas que me ha mandado Paper for You. Vale, esta la he cogido yo, la elegí yo. Me encanta. Vale, y es esta de aquí. Se llama Asin, de esta forma. ¿Vale? Y es esto de aquí. Es una preciosidad. Lo que son las tacitas, las cucharas, es más bonito en mano. Yo ya lo he dicho muchas veces, las colecciones son más bonitas en mano. En este lado es así. Mirad. Mirad qué papel. Más chulo. Por la parte de atrás. Estos son ramitas de canela, cogida con un cordón. ¿Vale? Y corazones. Mirad qué tetera. Con las tacitas. Es una monería, ¿eh? Por detrás, Asin. Mirad qué taza, qué tetera. Me parece súper bonita. Alguna vez que otra os he hecho algún proyecto así de papeles de cocina y eso. Y esta me parece súper bonita. Bueno, ya os digo, lo que son las tazas, las teteras, son una monería. Mirad, las tartitas de arándano. Qué bonita, por favor. Me encanta esta colección. Los sobrecitos de té. Las cucharas son una monería, vamos. Las ilustraciones me encantan. El molinillo antiguo para moler el café me encanta. Es muy, muy bonita. Aquí tenemos, si queremos recortar lo que son las agujitas del reloj. Y si no, si tenemos agujita del reloj, lo podemos poner también, ¿eh? Me gusta mucho. Las etiquetas son una monería también. La cenefita. Es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Yo estoy encantada. Mirad los libros con las tacitas. Mirad este papel, por favor. Canela con el café. Yo creo que podemos hacer algo muy chulo con esta colección porque ya os digo que es preciosa, ¿eh? Es muy bonita. Vale. ¿Qué más? A ver, ellos me han mandado... La del principito. Es esta de aquí. Mirad, qué bonita es. Mirad, hay veces que me pedí... Mirad, tiene como un ligerito brillo, pero es mate. Pero es mate, ¿vale? Es mate. Lo único que las luces a lo mejor o la tinta o algo le da como un pequeño brillo, pero es mate, ¿eh? Mirad, qué bonita es. Mirad, qué bonita es. Mirad, qué bonita es. Dos añitos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues esta colección viene muy bien para eso. ¿Vale? Que hay veces que no queréis beber bebé, pero queréis para un añito, dos, hasta seis, siete, ocho. Estas colecciones vienen muy bien. La avioneta me encanta. Mirad, la avioneta. Me encanta. Es muy bonita, ¿eh? Yo creo que se puede hacer un proyecto muy bonito con esta colección. Tiene colores muy chulos también. Muy infantil. Esta de aquí. Este papel es muy chulo. Me parece muy bonita, ¿eh? Y los colores están súper bien. Las tarjetas. Aquí viene para recortar toda la frasecita. Está genial. Esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Con esto viene... Os enseño que con esto viene la de 30 por 15. Vienen varias cositas que están muy bien. ¿Vale? Bueno, esto ya lo he comentado otras veces. Que la de 30 por 15 viene súper bien. Pues, por ejemplo, lo comento para las que no lo hayáis visto. Vamos a utilizar, por ejemplo, un papel. ¿Vale? Nos gusta este papel entero. ¿Vale? Pero, claro, está la ilustración aquí que no la queremos perder. Bueno, pues las de 30 por 15. Lo bueno que tienen es que vienen también ilustraciones. ¿Veis? Vienen así. Viene esta parte de las nubes. Pues, mirad, esta ilustración es igual que esto. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar este papel entero, si nos gusta. Y esto lo podemos dejar para una página más pequeña. O si vamos a hacer un álbum de 15 por 15, 16 por 16. ¿Vale? Que se puede utilizar. Este me encanta. Esta ilustración me encanta. Me parece súper bonita. Bueno, y de las avionetas, que estoy enamorada de las avionetas. Mirad, que es la avioneta más chula. Me encanta. Ya os digo, para hacer así un álbum. Para de... Ya os digo. De la edad que queráis. ¿Vale? Porque de la edad que queráis. Pero que a veces no buscáis que sea tanto de bebé. Bueno, pues aquí tenéis una colección que viene perfecta. Vale, con eso viene también el velún. Vienen varias cositas con esa colección. El velún que ya sabéis que se puede hacer sobrecitos, se puede poner dentro del álbum. ¿Vale? Como tipo página. Como tipo página. Vamos a verlo. Mirad. Es igual que la colección, pero en velún. ¿Vale? Pero os lo enseño para que lo veáis. Ahora vais a ver las telas, que también vienen telas con esto. Que para forrar lo que es el álbum, si os gusta más forrar con tela, viene la tela a juego. ¿Vale? Este es el velún. Vale. Después, ¿qué más viene? Vienen los daicas. ¿Vale? Vienen los daicas. Os lo enseño rapidito. ¿Vale? Y ya sabéis que si no lo queréis con el borde blanco, lo podéis recortar, ¿eh? Yo hay proyectos que le dejo los bordes blancos y otros proyectos porque se los quito. Según vea. ¿Vale? Y estos son los daicas. Vale. Os voy a enseñar las telas. Mirad. Las telas. Me mandó también, me mandó una de las cenicientas. Me mandó una, ¿os acordáis? Que es diferente a esta. Y me ha querido mandar también esta de aquí. Es súper bonita, ¿eh? Yo estoy encantada con esta colección. Mirad. Para las de... Vale. Esta es de la otra. Esta es del principito. Mirad. ¿Veis? Es igual que los papeles. Y esta de aquí, que también es igual. ¿Veis? Que los papeles. Me parece que está genial. Y esta es de otra que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Que os la enseño ya. Esta de aquí. Vale. Pues mirad. Esta también la he elegido yo y me encanta. Me parece súper bonita. Y lo que os digo, también es una colección de 2, 3, 4, 5 añitos, 6, de 10, de 12. Es una colección que sirve para muchas edades, ¿vale? Es muy infantil y no es de bebé, ¿vale? Bueno, pues mirad. Es esta colección de aquí. Es muy chula, ¿eh? Yo creo que se puede hacer algo, un proyecto muy bonito con esta colección. A mí me encanta. Aparte la he elegido yo. ¿Vale? Mirad. Mirad la taza. Es muy bonita. Bueno, yo digo, sí, bueno, sí, claro, es de sirena, ¿vale? Mirad las flores, qué bonita. Con las caritas. Es muy chula esta colección, ¿eh? Mirad la sirena, por favor. Mirad qué cosa más bonita. Me encanta, me encanta. Ya os digo, para un álbum infantil, viene genial. Que hay veces que me lo decís mucho. Anabel es que no hay colecciones para... Pues mirad. Aquí tenéis otra. Mira, el pez, el... El pez, qué bonito. Es una colección también diferente. Muy bonita. A mí es que me encanta. Esta sirena es una monada, ¿eh? Esta de aquí. Y esta de aquí. Y como ya habéis visto, viene la tela. Os voy a enseñar lo que viene. Viene la tela, viene el vellum, que también lo voy a enseñar. ¿Veis? Es este de aquí. Es un vellum como más fuertecito, ¿eh? O es la sensación que a mí me da. Un vellum más fuertecito. Un vellum más fuertecito. Y los taikas. Vale, que os lo voy a enseñar. Los taikas. Los taikas me encantan porque mirad qué bonito es. Os lo enseño rápido. Mirad, la sirena. Es muy bonita, ¿eh? Viene mariposa. Viene por si queremos poner una sirenita encima. Viene mariposa. ¿Veis? Si la queremos sentar. Bueno, vienen repet... Ay, se me ha caído una por detrás. Vale, vienen repetidas. Vienen conejitos. Vienen pescaditos. Mirad qué bonito. Vale, es que vienen repetidas. Bueno, pero ahí me gusta enseñarlo porque ya os digo, yo hay veces que quiero comprar algo y prefiero verlo antes de comprarlo. ¿Vale? Me encanta. Bueno, esto por aquí. Me tengo que acordar que se me ha caído uno para allá. Vale. Y después me manda básicos. ¿Vale? Los básicos. Vienen genial. Nos falta papel. Tenemos básicos. Jalamos de los básicos. Jalamos de las cartulinas. Vale. Os enseño primero... Vale. Este me ha mandado dos. ¿Vale? Es de 15x15. Sirve para tarjetas. A lo mejor para dentro de un álbum si queremos poner... Para poner fotos. Esto va... Imitación a madera. Todo es imitación a madera. ¿Vale? Vienen... Dos de cada. Viene esta forma de aquí. Es todo madera, ¿eh? Este de aquí... Este ya tiene tonito como rosa. Este de aquí también. Vale. Es a doble cara. Ahora os digo. Este... Y este. Mirad. Y en la parte de atrás... ¿Vale? Este viene aquí. Vale. Es madera también, pero va haciendo como unos dibujitos. ¿Vale? El fondo es de madera, pero hace como unos dibujos. Ya os digo. Para hacer tarjetería... o un mini álbum... nos puede valer, ¿eh? Es como si utilizáramos los stencils. ¿Vale? Y le diéramos con gesso... Pues... Así. Los dibujitos así. O sea que para lo que es el fondo de una tarjeta... Y después decorarla encima... Está muy bien. Vale. Este de aquí... Que es de 15 por 15. ¿Vale? De este me han enviado dos. Vale. Los básicos. Os voy a enseñar uno nada más... Y los otros ya no los saco. ¿Vale? Porque más o menos lleva como el mismo dibujito. ¿Vale? Mirad. Va de tono más oscuro a tono más claro. Entonces, de aquí sería... Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Viene cuatro... Haciendo este dibujito. Por ejemplo, si queréis hacer un álbum... De lo que sea. Un álbum. Y queréis ponerle... En vez de cartulina lisa... Le queréis poner como algo así... Tipo dibujito así. Que no sea cartulina así. Solamente lisita. Viene genial. ¿Vale? Entonces, este sería más oscurito. Por la parte de atrás... Es como si fuese... Tela vaquera. Es que no sé si lo vais a apreciar. ¿Vale? Tela vaquera, pero como en rosa. ¿Vale? Son mates, ¿eh? Y este sería uno. ¿Veis? Ya la tonalidad va cambiando... Pero es el mismo, mismo dibujo. De este vienen cuatro también. Y por detrás... Lo que os digo... Es como tela vaquera. Es más clarito. Este de aquí... Es un tono... Después de este oscuro... Creo que viene este. Lo que pasa es que está sin puesto. ¿Vale? Se parece, pero no son iguales. Y también como la tela vaquera. Según el tono de rosa que vayáis a utilizar. Este es más clarito. Este ya se puede utilizar para uno de BBB. Uno de todos se puede utilizar. Siempre y cuando le vaya el color a la colección. Pero este ya es más BB. ¿Vale? El mismo dibujo, más clarito. Y por aquí igual. Como tela vaquera. Este ya es BBB. Ya sabéis que yo... Tengo que decir la palabra mágica que es BB. Bueno, pues nada. Este de aquí que es más clarito. Y por detrás pues como tela vaquera. ¿Vale? Que parece que está genial. Que tenéis una colección con tonos en rosa. Pues aquí tenéis cuatro tonos de rosa. Cuatro creo que son, ¿no? O cinco. Cuatro o cinco tonos de rosa que seguro que a alguno le viene bien. Vale. Lo hay también. En azul. Este colorcito de aquí que es... No sé. Es que no sé si son los mismos dibujos. Sí, es el mismo dibujo. Es igual. Es el mismo dibujo. Este color de aquí es que es como un verde. Si no me equivoco. Y también igual, ¿eh? De más fuerte a más clarito. Después en tonos marrones. Que seguro que tenemos colecciones de esta vintage y todo eso. Pues que nos puede servir también. Y sería esta de aquí. Después en tonos grises. Que también. En este verde de aquí. Que a lo mejor no son colores muy... Que utilicemos mucho. Pero siempre hay una colección. Que nos dice... Pues necesitamos este color. ¿Vale? Y entonces está bien que haya pues... De varios colores. ¿Vale? ¿Qué más? Me manda también. En grande. Pero en grande me manda. Este verde. Que es lo que os acabo de enseñar. En marrón. Y en gris. Yo me imagino que de 30 por 30. También tendrá el rosa. El azul. El otro verde. ¿Vale? Que tendrá de más colores. A mí me manda estos tres de aquí. Y por último. Y no menos importante. Me manda también estos básicos. Que están geniales. Para hacer tarjeta. Mini álbum. O algún papel que le queramos meter. Nos hace falta encuadernar. Y algún tono de esto nos viene bien. Pues también podemos hablar de ellos. ¿Vale? Mirad. Este es con el fondo blanco. Y con topitos. En color como carne. Un color carne. Por detrás. Con rayas. Este es al contrario. El fondo. Como color carne. Y topitos blancos. ¿Vale? Este es de nubecitas. Este es así. Como haciendo flores. En forma de corazón. Este es de los mismos tonos. ¿Vale? Con rayas haciendo bladas. Con estrellitas. Vichy. Esto ya sería el fondo blanco. Y con topitos en verde. También igual. Con rayas. Esto es igual. Pero en color verde. ¿Veis? Las nubecitas. Podríamos decir que un fondo de armario. ¿Vale? Que siempre están ahí. Y no os puede hacer falta. ¿Veis? Esta con los topitos igual. Pero en color marroncito. Y esta ya en gris. Es un gris muy clarito. ¿Vale? Y todo esto. Lo que me ha enviado. Paper for you. Y no os tengo que decir nada más. Que espero que os haya gustado. Que si es así. Me he querido dar un dedito arriba y compartir. Pues como siempre. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.